Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los medios de comunicación, a esta rueda de prensa que hemos convocado desde Nuevas Generaciones de la Carlota y en la que tenemos el gusto de contar una vez más con nuestro presidente provincial Agustín López. El motivo principal de esta rueda de prensa es dar a conocer la próxima moción que el Grupo Popular de este Ayuntamiento va a presentar en el próximo Pleno Ordinario que celebraremos en este mes, el lunes próximo, una moción encaminada y dirigida a la obtención de un empleo para los jóvenes carloteños. El pueblo de la Carlota cuenta hoy en día con un gran número de parados, como ya todos conocen, y los últimos datos que tenemos de abril de 2013 nos dicen que en la Carlota hay 1.800 parados, de los cuales unos 350 son jóvenes menores de 30 años, es decir, cerca del 20% de los parados carloteños son jóvenes menores de 30 años. Esto es una cifra importante que debería de tener en cuenta el equipo de gobierno socialista. Por eso, en el próximo Pleno Ordinario, como he comentado, se va a plantear por parte del equipo de gobierno de este Ayuntamiento un plan de empleo juvenil, un plan de empleo que este grupo considera que es insuficiente, injusto y discriminatorio. Digo esto porque el plan de empleo juvenil que ha presentado el equipo de gobierno solamente le da la posibilidad de acceder a un empleo durante un mes solo a 20 jóvenes de los 350 que hay parados, solo durante un mes y solo para aquellos que tengan una licenciatura, una diplomatura o un grado superior. Teniendo en cuenta que los datos que tenemos en la Carlota, el 50% de los jóvenes solamente disponen de educación obligatoria o la gran mayoría sin estudio, es un plan que está muy sectario y que no abarca la gran totalidad de jóvenes que hay en nuestro municipio. Y esta es una de las principales quejas que tenemos en el Partido Popular y sobre todo en Nuevas Generaciones. Desde Nuevas Generaciones de la Carlota queremos agradecer también el empeño que se está poniendo por parte del gobierno central, el gobierno de Mariano Rajoy, en apoyar el empleo juvenil y en poner en marcha esta estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016 que ahora explicará mi compañero Agustín. Y por eso este grupo ha presentado la moción que vamos a debatir en el próximo pleno aquí en la Carlota para que este ayuntamiento saliera a esta estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016. En esta moción también vamos a pedir que se insta a la Junta de Andalucía a que ponga en marcha y ejecute los planes de empleo prometidos y complemente la estrategia de empleo joven del gobierno de España. Próximamente veremos cuál va a ser el resultado de esta moción y si de verdad al equipo de gobierno le va a preocupar o le sigue preocupando el empleo juvenil y esperemos, por el bien de todos, sobre todo de los jóvenes, que salga adelante con el voto de todos los grupos. Yo sin más le voy a pasar la palabra a mi compañero Agustín que va a explicar con más detenimiento lo que significa este plan de empleo. Pues muchas gracias José Carlos, ojalá por el bien de todos los carloteños, ojalá por el bien de todos los cordobeses, ojalá por el bien de todos los andaluces y españoles esta moción salga con el apoyo unánime de todos los plenos, de todos los ayuntamientos y todas las administraciones y todas las instituciones puedan poner su granito de arena en el objetivo fundamental que tenemos los partidos políticos, que tenemos las organizaciones juveniles, que es presentar proyectos, presentar propuestas para trabajar todos en una misma línea, que es intentar salir de esta situación tan complicada que llevamos viviendo y en ello estamos. Bueno, pues hoy venimos aquí a la Carlota una vez más, para mí es un placer, hoy venimos a presentar esta moción, como bien ha dicho mi compañero José Carlos, va a ir en este próximo pleno del mes de mayo. Esta moción de apoyo y adhesión a la estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016 del Gobierno de España fue aprobada el pasado mes de marzo a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y está enmarcada dentro del objetivo primordial del Gobierno, que es la creación de empleo y la recuperación económica. Cuenta con medidas, 100 medidas que están enfocadas, básicamente, en primer lugar a la contratación de los jóvenes, a la mejora de la empleabilidad, a la mejora de la formación, al fomento de la actividad emprendedora y el autoempleo, a aumentar la financiación y la facilidad para que las pymes se puedan financiar y a establecer medidas fiscales de apoyo a emprendedores. Este conjunto de medidas tiene como objetivo básico impulsar la inserción laboral, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia de jóvenes, mediante el autoempleo y el emprendimiento, y, sobre todo, reducir el desempleo juvenil. Las actuaciones de este plan están dirigidas a jóvenes menores de 30 años, especialmente a jóvenes que se encuentran en riesgo, en grave riesgo de exclusión social. Jóvenes que han visto como durante los últimos años se han visto mutiladas sus aspiraciones de futuro, sus sueños y su oportunidad en definitiva por el malhacer, en gran parte por el malhacer de gobiernos, como el del Partido Socialista que hemos tenido durante todos estos años, en los que aumentó la tasa de desempleo de una forma asombrosa. Las actuaciones que enmarcan la estrategia de emprendimiento y empleo joven tienen una dotación económica importante. La dotación económica que propone el Gobierno son 3.500 millones de euros. Se prevé que va a tener un impacto en más de un millón de jóvenes españoles y en miles y miles de jóvenes en nuestra provincia y en toda Andalucía. Creo que es bastante positiva esta estrategia también porque, aparte de la apuesta decidida por combatir el desempleo, esta estrategia de emprendimiento y empleo joven está consensuada con todos los agentes sociales y existe un compromiso firme por parte del Gobierno de la Nación en mantener todo este tipo de medidas de estímulo para el crecimiento y para la creación de empleo hasta que la tasa de paro juvenil no desciende de un 15%. Creo que este es un poco el objetivo de todas las Administraciones y de todos los partidos políticos y creo que merece ser reseñada y reconocida también este hito. Como digo, esta petición que presentamos hoy aquí, esta petición de adhesión a la estrategia de emprendimiento la vamos a presentar por todos los ayuntamientos de nuestra provincia. Creemos que es positivo, además, desde Nuevas Generaciones, que se apoye esta moción de adhesión a la estrategia de emprendimiento y empleo joven porque creemos que en estos momentos es importante aumentar el trabajo conjunto entre Administraciones. Creemos que es importante que los ayuntamientos se adhieran a esta estrategia porque de esta manera van a demostrar también su compromiso por la creación de empleo y sobre su solidaridad con todos aquellos que peor lo están pasando. Aunque los ayuntamientos no tengan las competencias atribuidas por la ejecución de políticas activas de empleo pero bueno, todo lo que esté en la mano de las Administraciones es bueno que se haga para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Creemos que es importante también y creemos que es positiva esta moción porque el mayor problema que tenemos los jóvenes hoy es el desempleo es casi única y exclusivamente nuestra única preocupación y de verdad que todos los instrumentos que estén al alcance de la mano pues hay que ponerlos encima de la mesa. Y porque creemos que es positiva también y por lo que se va a pedir en este caso que el Partido Popular aquí está en la oposición igual que en otro ayuntamiento de la provincia creemos que es positivo que se apoye porque con el problema más grande que tenemos los jóvenes con la mayor preocupación que nos afecta con la mayor lacra que tiene esta sociedad tenemos que estar todos unidos. Yo le pediría a la alcaldesa de La Carlota y al gobierno de La Carlota que de verdad que apoyen esta moción porque para los grandes problemas se requieren grandes consensos y para el empleo y para la creación de oportunidades sobre todo para el futuro de este país, para el futuro de esta tierra para los jóvenes se necesita del apoyo de todos. Por eso yo le pediría a todos los grupos municipales de todos los ayuntamientos de la provincia que realmente la tengan en consideración y que la estudien, que la vean, vean el contenido de la estrategia y que se sumen a ella. Aparte en esta moción de, como digo, de emprendimiento y empleo joven vamos a pedirle también a la Junta de Andalucía se le solicita a la Junta de Andalucía que se sume a la estrategia queremos que se implique en la creación de empleo que ejecute las partidas en políticas activas de empleo que tienen que ejecutar porque no lo digo yo lo dice nuestro Estatuto de Autonomía y lo dice la ley la Junta de Andalucía es la responsable de la ejecución de las políticas activas de empleo es la administración que tiene en exclusividad las competencias en materia de juventud y es la administración que tiene que preocuparse por aquellos jóvenes que se encuentran en grave riesgo no jóvenes y no jóvenes en aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y por eso le pedimos también a la Junta que se implique en esta estrategia de emprendimiento y empleo joven y que dote a esta estrategia o con su adhesión dote a la estrategia de mil millones de euros para que se pueda combatir el desempleo con garantía nosotros como digo seguiremos trabajando presentando proyectos presentando propuestas la situación que vivimos con el desempleo en nuestro país y sobre todo en Andalucía con una tasa de paro donde un 66% de desempleado menor de 25 años es dramática a pesar de que la provincia de Córdoba con los resultados de la última época que hemos visto el paro descendió en 5.000 personas en la provincia pero esto no puede ser ni mucho menos un motivo de alegría la situación sigue siendo dramática y un poco en la línea por la que ha puesto el gobierno de mantener todo este tipo de medidas hasta que la tasa de paro joven no baje del 15% nosotros seguiremos en la medida que está dentro de nuestras posibilidades y en la medida que podemos pues seguiremos trabajando formándonos presentando proyectos y propuestas interesantes para que nuestro grupo municipal en los diferentes ayuntamientos pues también presenten iniciativas enfocadas a la creación de empleo y a la recuperación económica y a la recuperación económica Gracias.